Hierro, ya estuvo la tarea, venimos a recoger los tubos de riego. Ya los recogimos, ahora los andamos transportando a la casa. Porque como ya salió la maleza, bueno, el maíz que se había quedado del cultivo pasado, ahí algo de cilantro, pues se tiene que aplicar ahí un herbicida para eliminar esas plantas que son consideradas maleza, ya que ahorita pues está sembrada la cebada y el trigo. Por eso tenemos que mover los tubos, como no va a dejar pasar al tractor, pues ya tenemos que quitarlos. Ya vamos rumbo a la house, ya estuvo la tarea del día de hoy. Y aquí vamos a tener un pozo nuevo para que no anden acarreando agua. Esos que están ahí están acarreando agua desde hace como cuatro años, fíjense. Está carajo el tema del agua, la verdad. Aquí está una alfalfa y aquí próximamente vamos a tener garbanzos, si no me equivoco.